Los datos del Ministerio de Energía y Minas respecto, por ejemplo, a ejecución de presupuesto o de proyectos que ya están en etapa de ejecución, son datos que son publicados por el Ministerio una vez al año y lo cual es, además, yo creo sumamente positivo, habla de la transparencia de las autoridades. Esos datos están indicando una mejora respecto al año anterior, en términos de ejecución. El año pasado alrededor del 22% de la cartera de exploración estaba en etapa de ejecución. Ha pasado un año aproximadamente y estamos en 39%. Es un avance que hay que saludar y es positivo, pero creo que podemos hacer aún mucho más. La cartera de exploración del Perú en este momento tiene 75 proyectos, según el Ministerio de Energía y Minas, que son proyectos que están entrando al portafolio o a la fase de perforación y es lo que el Ministerio captura. Y en mi opinión, podríamos tener fácilmente 100 o 150 proyectos en esa cartera.